El Relincho, la revista equitaurina número uno del país. Relinchonas y relinchones, acompáñenme en este recorrido una vez más. Hoy me encuentro desde el municipio de Condega, en este lín, tierra de alfareros por supuesto, donde esta vez se hace el recorrido hípico, que ya es un recorrido muy conocido a nivel nacional. Acompáñenme a vivir esta experiencia, por supuesto al Don de Chicheros. Es un trabajo de cada uno de los que somos parte de la Junta Directiva, los miembros de la Asociación Club Vivo de Condega. No es un trabajo fácil, es un trabajo que trae meses atrás de esto, para que el evento se vea así, hermoso, porque vienen y pistas desde San Rafael del Sur, vienen y pistas desde Camapa, vienen y pistas desde Río San Juan, que no esperábamos tenerlos. Quiero agradecer mucho a las personas de distintos lugares, de regiones del sur, del norte, de fuera de las fronteras que nos visitan, muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes los hípicos no son lo que soy hoy en día, el apoyo que hay hoy es demasiado grande, los hípicos han crecido mucho y le agradezco a toda mi familia y al Club Hípico Condega, a la cobertura del relincho por esta linda entrevista, muchas gracias. execución, gracias. caballistas de Condega porque siempre son muy hospitalarios y siempre reciben bien cálido a las personas. San Rafael del Sur, hoy súper lejos, San Rafael que te parece el recibimiento y este desfile, cómo se te llevan? Todo muy bueno, excelente, finas atenciones de parte del comité de Condega, encantada y esperamos volver el próximo año. Me llama la atención algo de ustedes y es que muchos de ustedes vienen uniformados con estas camisetas azules, a que se debe que ustedes vienen como todos en el mismo color o el mismo estilo de camisetas, cómo ustedes se programan para venir vestidos iguales? Ese es algo que nos nace en nosotros entre el corazón, que somos una sola persona, un grupo, por eso se llama un grupo de la herradura porque somos uno solo, donde ande uno andamos todos. Las mujeres somos muy cuidadosas con cada detalle, por favor contame cuánto más o menos cuesta tu outfit, desde la cabeza hasta los pies, desde el sombrero, gafas, camisas, etc. Pues el sombrero creo que como entre 50 dólares, la camisa pues creo que entre 150 a 200, 300 dólares. Ok, y es que es licra, licra no? Pantano para montar, especial para montar por supuesto, esa por cuánto anda más o menos? Más o menos por 30, 40 dólares. Vamos a ponerle 30, llevamos 230 hasta el momento. Ok, vamos con la bota. La bota cuesta alrededor de 200, 160 dólares. 200 vamos a dar, 430 dólares, anda encima hoy María Clara. ¡Pantano para montar! 2. 2. 3. 2. 4. acompañada de todas estas personas de acá, del municipio de Condega, municipio de Alfarero, por supuesto. Quiero que nos traslademos hasta la tertulia hípica, donde se derrocha aún más tradición y cultura. Con todos los caballistas, acompáñennos para poder seguir disfrutando. A las personas que nosotros llegamos domingo a domingo y el resultado de esa gente que de parranda a parranda andamos todos los domingos era el mar de caballo. Teníamos gente de San Rafael del Sur, teníamos gente de Teresa, teníamos a la ciudad del Viejo, teníamos a Chichigalpa, teníamos a Chinandega, toda la parte del occidente realmente estaba cubierta. Managua, teníamos de Camoapa, que tenemos homenajeados de Camoapa, Esteli, bueno, no termino de mencionar todas las delegaciones que nos pagaron la visita, que mi familia, el club hípico, los domingos andamos en la calle. Continuamos con más ánimo, con más sabor, para que nos siga bailando. Para que nos siga bailando. Para que nos siga bailando. Nosotros llegamos al final de este relincho, en medio de toda esta alegría de la gente de Cotega, por supuesto, agradeciendo al hípico, al club hípico de Cotega, por hacer posible nuestra cobertura. Relinchonas y relinchones, nos vemos en la próxima. El relincho, la revista equitaurina número uno del país.